Hay una buena pregunta de entrada. Hay más senadores y diputados de la cuenta en la República Dominicana. Hay que reducir su número. Miren lo siguiente. Hay un senador, el de San José de Ocoa, José Antonio Castillo, que dice que sí, que hay demasiados senadores, que hay demasiados diputados, que hay que reducir su cantidad. Y ese dinerito que se economice, dedicarlo a la construcción de centros tecnológicos provinciales y municipales Por Ocoa estuvo nuestro compañero Rafael Lara, que nos da un perfil de José Antonio Castillo, el senador, por esa provincia. La pasión por la política la heredó de su padre Antonio Castillo, quien en 1962 fue el primer alcalde del municipio Sabana Larga, provincia de San José de Ocoa. Eso ocurre por las venas y no hay forma de uno decir que no. Cuando le llega el momento a uno de estar incursionando en la política. El luisenador, José Antonio Castillo, nació el 24 de octubre de 1963. Aunque estudió estadística en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su principal labor ha sido la producción agrícola. Nos dedicamos al negocio y a la agricultura. Es básicamente a lo que nos hemos dedicado, inclusive hasta el día de hoy. Y luego que terminemos con nuestra gestión de senador, pues también seguiremos laborando en el campo. Su vida política activa inicia en el año 1990, en el Partido de la Liberación Dominicana. En el 2010 y hasta el 2012, se desempeñó como gobernador de San José de Ocoa. Castillo nunca había aspirado a una posición electiva, pero con la salida del expresidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y con la conformación de la fuerza del pueblo, en el proceso electoral del 2020, decidió postularse a la senaduría de su provincia. A partir de ahí, bueno, pues llegó la oportunidad en este momento. La población entendía que nosotros deberíamos de participar en la política y de hecho así lo hicimos y gracias a Dios y al pueblo ocoeño que nos dio la oportunidad de llegar hasta ser senador. Con seis meses en el Senado de la República, asegura que su mayor preocupación es el bienestar de la juventud. Es por esta razón que elabora un anteproyecto de ley que advierte será controversial, pero de ser aprobado y aplicado, aportaría herramientas para el desarrollo de miles de jóvenes dominicanos. Si nosotros, por ejemplo, bajamos lo que es la cantidad de senadores, por ejemplo, que fuera un senador por región en vez de un senador por provincia, pero de igual manera, un diputado por cada provincia que tenga menos de 250 mil habitantes, dos diputados por las provincias que tengan de 250 a 500 mil habitantes y las provincias que tengan más de 500 mil habitantes que tengan tres diputados. Con ese dinero que se pueda ahorrar bajando esa cuota de la cantidad de senadores y de diputados, nosotros podemos muy perfectamente hacer lo que serían los institutos tecnológicos en cada provincia. Quienes conocen desde niño José Antonio Castillo le atribuyen a él y a su familia un intachable compromiso social. Conocí a su padre, yo estaba chiquito, al señor Antonio Castillo, lo conocí también, una gente muy trabajadora y muy serio y muy bueno que son la familia Castillo. Un amor, un amor, nos criamos desde chiquitos en el campo, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo la misma cara, un hombre serio, de trabajo. Dora Carmona sostiene que conoce a Castillo desde hace 20 años y le reconoce condiciones de solidaridad y desprendimiento. Un señor que si usted le pide cualquier ayuda, aunque no pueda hacer todos los esfuerzos, un hombre humanitario, es un hombre bien, no le habla malo a nadie. José Antonio Castillo aún reside en el municipio Sabana Larga, tierra que le vio nacer y desarrollarse. Rafael Lara, CDN.